Toda una vida No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la cuido por ti Vida mía No sé cómo he podido estar tanto tiempo sin ti Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Que estando yo a tu lado, se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido vivir No sé cómo he podido esperar y poder existir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Pues desde que te fuiste, no sé lo que es vivir Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño No me tengas piedad, ni atención, ni temor Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré canturreando mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas hay Detendré mi camino y en un pueblo lejano ahí moriré Partiré canturreando mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas hay Detendré mi camino y en un pueblo lejano ahí moriré Te tendré mi camino y en un pueblo lejano ahí moriré Siglo XX